Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más. Hoy os traigo un vídeo muy especial. Tenía muchísimas, muchísimas ganas de probar los perfumes de Francesca Bianchi y al fin me hice con un frasco de su última novedad que me llamó muchísimo la atención por su nombre y no tiene desperdicio alguno. Se llama Sticky Fingers. A ver si podéis apreciarlo por aquí. Y quien sea un poco friki o entendido de los perfumes sabéis quién es Francesca Bianchi. Pues Francesca Bianchi es una artesana es una artista de los perfumes que tiene su base en Amsterdam, si no me equivoco efectivamente en Amsterdam. Deciros que es una artista que tiene un concepto de la perfumería totalmente innovador, totalmente conceptual fuera de lo habitual en el mundo de la perfumería, tanto nicho como perfumería más comercial. A mí me descoloca muchísimo sus perfumes porque tienen unos nombres que son muy atrayentes, que te impactan y te hacen, vamos, te crean esa necesidad de tener ese perfume pero luego los aromas realmente pueden decirse que sí que pertenecen o sí que están muy bien realizados en base a su nombre pero son muy impactantes. Si te gusta la perfumería comercial desde luego Francesca Bianchi no es tu perfumista es un artista totalmente fuera de lo habitual es un artista que consigue llevar a un frasco de perfume un momento un momento una situación algo así me parece a mí vamos, creo que me estoy explicando bien por ejemplo si Francesca Bianchi decide pues quiero un perfume que huela a ese momento en el que sales de la playa y te envuelves con la toalla pues lo consigue o sea, mezcla todos los elementos necesarios para que ese aroma en concreto lo traslade el perfume o sea, es una maravilla son perfumes totalmente fuera de lo habitual no son perfumes comerciales son perfumes para olfatos muy educados muy acostumbrados a la perfumería nicho y que se atrevan con todo hoy os voy a presentar Sticky Fingers que como sabéis es su última incorporación a su línea de perfumería y tengo ya os he dicho el tamaño de 30 que es un extracto de perfume y el frasco es este de aquí que es una preciosidad porque en sí mismo es minimalista una etiqueta básica una etiqueta elegante fina discreta porque realmente señores el contenido es lo realmente impactante antes de desgranaros Sticky Fingers quiero mostraros que tenéis la opción de haceros con muestras de sus perfumes por si queréis probar vale yo tengo una pequeña representación de todos sus aromas que no dejan indiferente a nadie si queréis que haga reseña de cada una de ellas por favor decídmelo en comentarios porque así con los decants pues os puedo hacer una review aproximada de cada uno de ellos vale así es que dejármelo aquí abajo en comentarios como os comentaba Sticky Fingers de Francesca Bianchi es un perfume perteneciente a la familia olfativa cuero para mujeres y hombres es un perfume que se lanzó en 2020 es un perfume muy muy reciente y puedo deciros las notas olfativas que son las siguientes la fragancia contiene cilantro canela raíz de lirio pachulí sándalo heliótropo almizcle castorio cuero tabaco y abatonca la verdad que la composición es muy potente es muy atrevida es muy bestia muy animálica no deja indiferente a nadie si es cierto que yo no considero que sea un perfume ultra femenino para nada realmente es un perfume unisex pero con ciertos toques masculinos porque bueno es un perfume que se le nota amaderado que es encuerado cálido bueno ligeramente cálido no es bastante cálido porque la nota del pachulí la verdad es que se aprecia muchísimo y bueno principalmente yo las notas que consigo alcanzar con esta maravilla de perfume son el cuero y el tabaco digamos que son las dos notas principales que yo siento acerca de esta fragancia vamos a hacer la prueba bueno os aviso que con dos pulverizaciones es más que suficiente porque como sabéis este tipo de perfumes los perfumes de francesca tienen una fijación extraordinaria y la verdad que por lo general lo que he ido probando a lo largo de estos días la estela es una estela moderada si es cierto que hay algunos perfumes que tiene que son mucho más fuertes mucho más potentes pero en ese caso la estela ya pues se proyecta un poquito más allá en este caso en sticky fingers la estela yo la considero moderada si es cierto que el perfume va evolucionando según va pasando el tiempo a ser un perfume con una amplia estela recién aplicado a convertirse en un perfume algo más ligero e incluso ligeramente más atalcado al principio las primeras notas que a mí me vienen a la cabeza es el cuero y el tabaco básicamente entonces para mí esto es algo que en mi delicada nariz yo que tengo un olfato bastante delicado me choca mucho me impacta mucho porque considero que es un aroma intrusivo que es un aroma fuerte que es un aroma potente avasallador y con mucha 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 personalidad si es cierto que conforme van pasando los minutos ya se va transformando un poquito y podemos alcanzar las notas del sándalo de la batonca del cilantro es una composición bastante animálica bastante agresiva con muchísima personalidad y bueno como bien indica el nombre dedos pegajosos ojo esto significa que que significa eh porque si es cierto que es una fragancia muy animal podríamos llamarla muy sexual entonces impacta mucho desconcierta al principio porque dices huele mucho a cuero huele mucho a tabaco no la siento femenina yo hablando desde mi posición de mujer ¿no? entonces la relaciono con una mujer con un carácter muy fuerte con un carácter eh muy individualista roquera me la imagino conduciendo carreteras me imagino una mujer solitaria que va por encima del bien y del mal que está por encima de cualquier hombre o sea una mujer hiper autosuficiente que impacta con fuerza no sé podría ser difícil catalogarla pero femenina no es desde luego femenina quizá ya al paso de las horas porque ya os digo que una mujer se pone este perfume y dice tío ¿dónde vas? aquí estoy yo y ya está o sea aquí mando yo aquí soy yo la macho alfa tal cual o sea tal cual es un perfume totalmente avasallador yo lo encuentro así puede ser que haya gente que lo encuentre algo sutil pero para nada desde su inicio desde su inicio estamos viendo que es un perfume que avasalla que embriaga que enloquece a ti misma y a las personas que tienes a tu alrededor con lo cual hay que usarlo con moderación porque es potente según va secando ese cuero y ese tabaco se van suavizando se van dulcificando diría yo que hasta llegar al patchouli sí hasta llegar a ese patchouli que ya lo hace algo más suavizado algo más incluso femenino es decir es un perfume que evoluciona desde la potente masculinidad a la mujer con carácter es decir es un perfume que rompe esquemas también percibo la canela el sándalo todo esto junto al patchouli o sea imaginaros es un perfume que tiene entre sus ingredientes unos unos elementos unas esencias que de por sí son potentes son animálicas y entonces va evolucionando de ser un perfume que de entrada te da así en la nariz con el tabaco y con el cuero a luego ir bajando poco a poco poco a poco poco a poco hasta sentarse a un sándalo a un patchouli algo más suave algo más atalcado podríamos decir que su secado es como el secado de un opium de los años 90 pero con esa nota de cuero mucho más importante ese patchouli mucho más agresivo quien le guste opium le tiene que gustar este perfume no se parece vale pero quiero que relacionéis un poco el estilo de perfume vale es como un perfume muy animálico muy años 90 con ese patchouli vale pero lleva ese cuero ese tabaco que al principio pues eso lo hace mucho más abastallador espero que haya podido describir bien este perfume porque es complicado la verdad porque considero que es un perfume de autor impactante con muchísima muchísima personalidad creo que es una obra de arte en sí misma cierto es pero no podría recomendarlo así a ciegas para que lo adquiráis directamente pedir muestra porque tendréis la opción de pedir muestra os dejo toda la información en la caja de información y que nada más con mis dedos pegajosos yo me marcho espero que os haya gustado la review y recordad que si queréis que haga la review de los samples de las muestras decidmelo por abajo y lo organizo de alguna forma así es que nada muchísimas gracias de nuevo por estar ahí espero que os haya gustado esta review y que nos vemos en próximos vídeos muchísimas gracias si os quiere chao